En el área verde del sector La Pradera, el municipio de Loja inició con la construcción de las aceras y bordillos en un área aproximada de 266 metros lineales. Si las condiciones climáticas son favorables, la obra culminará en unos 30 días. Nosotros vamos a hacer la excavación, hacer el mejoramiento del suelo, a poner un replantillo de subbase y luego la capa de hormigón de 7 centímetros. Las aceras tienen un ancho de un metro y medio. Con esta intervención se mejora el ornato del sector, pero también se da la posibilidad a los transeúntes movilizarse en mejores condiciones. El personal labora cumpliendo con las respectivas medidas de bioseguridad. Cada quien utiliza su mascarilla, ha mantenido también la distancia mínima. Como estamos aquí al aire libre, es una ventaja porque hay menos riesgo de contagio. Similares trabajos se cumplirán también en el área verde de San Cayetano Alto y en un tramo de la laguna del sector Daniel Álvarez. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla.